...y aquí estamos junto al profesor Albert Fábrega... ...y obviamente estamos en un circuito callejero, venimos de uno... ...y la preocupación Albert fue, y se empezó a hablar del comienzo de año... ...la visibilidad con estos nuevos neumáticos... ...inclusive con ese deflector que tienen arriba, estos neumáticos de 18 pulgadas... ...60 milímetros más altos, con ese deflector que dices... ...y además en circuitos urbanos como este es que el milímetro cuenta y mucho... ...y que por tanto van y tienen que ir muy ajustados al muro. ¿No vas a hacer una demostración de cómo es la visibilidad? Vamos a ver varias cosas porque es importante de ver la visibilidad... ...también de qué cámaras utiliza la Fórmula 1 para que veamos ese ángulo tan espectacular... ...que vemos prácticamente el punto de vista de los pilotos... ...venga va, hacemos un poco de todo, ¿de piloto o qué? Venga va, siéntate, tenemos aquí un asiento de Fórmula 1... ...y yo le quiero pedir, uy va, bueno, no te veo, no te veo muy... ...sí, bueno, bueno, sí, exacto, es este plano para que entendamos... ...y te voy a pedir que levantes los pies, exacto, porque fíjate... ...que los pedales de los pilotos están en esta zona... ...y por tanto el piloto, un poco más para adelante, ahí está... ...van prácticamente estirados dentro del coche... ...y ese hace que su ángulo visual, fíjate la línea de los ojos... ...venga justo donde tienen el casco, donde llevan el casco... ...es que más, si estuviera parado delante de la rueda como ahora no vería nada... ...no verías nada, es que no ves absolutamente nada... ...todos pensamos que los pilotos ven el suelo, nada, aquí un metro... ...pero tienen que anticipar mucho la trazada... ...y para demostrar cómo vamos a hacerlo y cuál es su ángulo de visión... ...le voy a pedir a Juan que salga de su posición... ...vamos a poner este asiento de Fórmula 1 dentro, chasis... ...y me meto adentro... ...espérate un segundo, Juan, espérate un segundo... ...porque quiero enseñarte una cosa que vas a alucinar... ...este es el casco de Oscar Piastri... ...es el casco de Oscar Piastri, el piloto de GP2... ...GP2 para enseñaros una cosa, la cámara que vemos, esas imágenes tan espectaculares... ...está insertada en una de las laterales del casco, la microcámara... ...tú lo has dicho, microcámara, fíjate... ...tengo la microcámara, esta es la microcámara... ...a ver si Ulises la puede enseñar, fíjate... ...esta es la cámara que se inserta dentro de los cascos... ...cabos que una moneda de ciertos no llega ni a tener 10 milímetros... ...es realmente diminuta, que es lo que nos da... ...esas imágenes tan espectaculares que vemos del punto de vista de los... ...que va ubicada aquí, en el costado, donde está el foam... ...exactamente... ...donde está la parte acolchada del piloto... ...y podemos observar la perspectiva perfecta de que tiene un piloto... ...eso es, y así podemos ver... ...y ahora te voy a pedir, Juan, voy a dejar la cámara aquí... ...que vale mucho dinero, es muy pequeña, pero vale mucho dinero... ...mírele a los pies con que me meto... ...ah, exacto... ...y ahora te voy a pedir, yo voy a ir caminando hacia la parte delantera del coche... ...y cuando veas que realmente ves mis pies... ...que sería ver el kerb, ver el muro... ...ver el asfalto donde empezar a girar... ...nos daremos cuenta realmente... ...de lo que tienen que anticipar los pilotos la trazada, ¿de acuerdo? ...voy a ir caminando... ...y cuando tú veas mis pies... ...en esa posición de conducción que tienes dentro del coche... ...me avisas... ...ahí te veo los pies... ...ahí me ves los pies... ...yo estoy a unos 10 metros de distancia... ...imaginaros a esta velocidad... ...a 300 kilómetros, 340 kilómetros por hora... ...escoger el momento milimétrico... ...de parar el coche y de empezar a girar... ...y si le agregamos el forpouncing... ...el rebote... ...imaginaros a esta imagen que veíamos desde atrás... ...vibrando... ...sería terrible... ...sería terrible porque es imposible clavar... ...ya no solamente el meneíto que veis con Juan... ...sino que los ojos para intentar clavar el punto de frenada... ...es realmente increíble... ...o sea que... ...fantástica descripción Albert... ...muchas gracias... ...como siempre... ...le profecio... ...y chao...